Solo le falta un par de instrucciones de cómo sigue el baile Y me dice, tiki 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 tiki, pollo, así Bueno, solo el pesito de meter Las dos manos arriba de toda la gente que vaya a bailar con nosotros esta noche Todo el mundo, las dos manos arriba Y un fuerte grito No lo oigan Más fuerte Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, porque hay que conducir un taxi Ponemos las manos sobre el volante Y cuidadito, que viene el culo Más fuerte Vale, vale, tranquila, por favor No vale salirse de la carretera Cuidadito, y nos ponemos el cinturón del taxi Y nos dejamos la mano en el cinturón La otra mano adelante Y cuidadito, que hay que poner el taxi Movemos la cadera Va, un, dos, tres El taxi Un, dos, tres con el volante Un, dos, tres El taxi Un, dos, tres Vosotros, dos, tres Los chasis El taxi Como suena Queremos invitar A tres compañeros que tenemos ahí Que saben bailar el taxi Como nadie Que son para acá Pablito, Javibi Y el Toñito Que van a bailar el taxi con nosotros Aquí delante O acá de arriba Donde quieran Nunca se les ven las caras Porque ellos son los que más temprano llegan Ellos son nuestros montadores Que están ahí De rosa, de verde, de blanco Pero queremos que se vengan pa' acá Que se vengan pa' acá Y nos van a bailar solteros Están solteros No tienen hijos ni nada Están vacunados de todas las heridas Están forrados Están forrados Y ya se rasca Porque ella se rasca Podemos darles como la baila ¿No crees? Queremos darle un homenaje A nuestros montadores Que montan todo esto por el mundo Dice Yo me nací en un taxi Y camino al hotel Yo me nací en un taxi Y camino al hotel Me lo paro Dice Me lo paro ¿Cómo suena? El taxi Me lo paro Dice así Yo paro con una mano Lo paro que yo a mí Yo me nací en un taxi 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 Y yo me nací en un taxi 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 En el taxi, la conocí caminando por un taxi Estaba sexy, pero tanto sexy Que por poquita volvamos Y yo entramos en el taxi Era el chupé Él te dijo, pon en pie a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere En vestido, dinero, visa, que chula Lula, con culo de burla Y no le tenga duda Ella te saca todo el jugo a la uva ¿Qué hace vino? ¿Aquí no me trae? ¡Hace vino! Yo la conocí en un taxi En camino a todo Yo la conocí en un taxi En camino a todo ¿Ahora lo dice? En el taxi Me lo paro En el taxi Me lo paro Luce así Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro Que lo digo Y yo la conocí en un taxi Yo la conocí en un taxi Ella está por la ciudad No me importa si es tu intención Yo pasé ese vino por aquí Y yo la conocí en un taxi 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 No me importa si es que yo no me quiero bailar Y yo la conocí en un taxi Y yo la conocí en un taxi Muchísimas gracias Muchísimas gracias Seguimos